Esta fecha tan especial de las madres, quiero mandar un saludo especial a mi mamá, decirle que la quiero mucho. Una persona, aunque no la tengo todos los días conmigo, físicamente, la tengo siempre presente en mi corazón. Quiero decirle que ella sabe que la amo un montón, que siempre está conmigo, cada cosa que hago, la hago siempre pensando en ella, en mi familia. Y que nada, que le mande un beso. Y un saludo para mis tías, para las mamás que están presentes también, así que que las pasen muy bien, no solo el día, sino todos los días. Que se sientan muy orgullosas de ser madres, de tener a sus hijos a su lado. Y nada, que tengan... En esta ocasión quiero mandarle un fuerte abrazo a mi mamá y bueno, decirles que para mí mi mamá es todo. Ella siempre está presente en mis pensamientos y bueno, saludos a todos, a mis tías, a Lupita, a mi tía Madre Leia, a mi tía Birma, a las dos mamás que están por ahí. Y bueno, decirles que para mí no me hace más importarte y cada cosa que hago, lo hago pensando en ella y todo en mi familia. Y eso es para mi mamá y para mi abuelo. Bueno, por ser el día de la madre, quiero decir que soy una madre como ninguna y que lo sepa y que la quiero mucho y que espero que esté con ella muchos años más de vida. Y nada, decirle que la amo y que aprenda a comprendernos, sé que no comprenda, pero aprenda un poco más a comprendernos, somos sus chicas. Y bueno, mi amado también. Gracias. Por el día de la madre, quiero decir a mi mamá que la amo mucho, que es todo para mí y que es lo más importante, aparte de mi estés o no, en mi vida. ¡Feliz día, mamá! Era un besito volado, besito volado. Besito volado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en esta oportunidad me ha tocado ya por el día de la madre, saludar a mi madre linda. Bueno, sé que a veces a mi madre no le digo, no le muestro tanto cariño a veces, pero en este día tan especial quiero decirle que de verdad me quiero mucho. Y que día a día comprendo que ella hace mucho por mí y que todo se lo dejo a ella. A la vez quiero saludar a todas las madres de toda la familia López y Córdoba y decirle que a pesar de todos los problemas y todas las cosas, tengan un feliz día y todos los chicos, más que un solo día, un domingo, estén en Querétaro, todos los días es su madre. Bueno chicos, nunca me han visto así, pero ahora gracias a todos y a mi madre quiero mandarle a mi mamá muchos saludos y que la pasen muy bien. Bueno, yo en este día en especial y a mi madre quiero decirle a mi mamita que la amo mucho y que es todo para mí. Le agradezco todo lo que me da todos los días y es para tenerla muchos años. Te amo mucho. Bueno, voy a decir unas palabras para mi madre, que la quiero mucho, que es una mujer muy empeñosa, que siempre nos ha dejado adelante, que a pesar de todas las cosas que ha pasado, ella siempre ha superado todo y siempre ha luchado por nosotros. Es que la quiero mucho.